La, digamos, la página... Continuamos en el diario 35. 35. Usted ha escuchado voces, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque tenemos visitas justamente del presidente del Consejo Liberante de la Municipalidad de Pósito. De la Municipalidad de Pósito. Es así, está en este momento en otro sector del estudio con Vanessa. Así que, Vanessa, te damos el pase para que nos presentes. ¿Con quién estás? Y, bueno, abordar un poco de cómo está la situación en Pósito. Bueno, muchas gracias, chicos. Y ya estábamos a plena charla con José Luis Esteve. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Vanessa. Bien, como decía Jorge, es presidente del Consejo Deliberante de Pósito. Ahí está, salió. Y, bueno, queríamos consultarle cómo está el departamento. Cómo está Pósito en este año que viene complicado para las finanzas de todos los estamentos gubernamentales y, sobre todo, preparándose después para un año electoral que viene el próximo 2019. Sí, así es. La economía del país, la verdad que, bueno, como es de público conocimiento, nos está atravesando por el mejor momento. Y, obviamente, que eso influye en todos los organismos estatales, provinciales y municipales. Pero, bueno, gracias a Dios, nosotros, los departamentos que integramos San Juan, tenemos la dicha de vivir en una provincia que está ordenada, financiera y económicamente, con sus cuentas al día, sin déficit fiscal. Y con un gobierno, con un gobernador que se desvive todos los días por crear condiciones y herramientas financieras para aportarlas a la producción de la provincia y para que ese círculo virtuoso que crea la rueda de la economía no se detenga. Bueno, y en eso estamos también incluidos los departamentos. Pósito es un departamento muy grande que ha crecido mucho, pero que, gracias a Dios, con las últimas gestiones de gobierno y la actual gestión que viene llevando a cabo el Intendente Fabián Abayay, ha sabido seguir el ordenamiento económico y administrativo que tenía y con una gran gestión, con una gran cantidad de obra pública que se ha podido desarrollar, fruto de esa gran simbiosis que hemos podido armar entre los que tenemos responsabilidades públicas dentro del gobierno municipal y sobre todo con el pueblo de Pósito. Bien. Y en este contexto, el Consejo Deliberante, ¿cómo encaja en la estructura? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el rol que ha tenido que tener en este año con todas las modificaciones que hubo de programas, de fondos y todo eso? El Consejo Deliberante es parte del gobierno. Bueno, nosotros sabemos que la responsabilidad ejecutiva la tiene el Intendente, obviamente, y es el que se destaca por eso mismo, ¿no? Pero, bueno, la parte que tiene que ver con el legislativo, permanentemente, aparte de ser representantes directos de los vecinos y de escucharlos y de ayudarles a hacer gestiones y de muchos pedidos, volcarlos a través de una ordenanza, también le hemos dado todas las herramientas legislativas al Ejecutivo para que pueda realizar, primero, las modificaciones que en este año, donde hemos sufrido una devaluación impresionante, permanentemente se ha visto depreciado nuestro dinero y eso ha influido mucho en nuestro presupuesto, donde ha tenido que la parte ejecutiva que tiene a cargo de la finanza, tener que estar haciendo modificaciones y obviamente pasa por el legislativo y le hemos dado las herramientas para que sigan trabajando en ese sentido y acompañar al Ejecutivo en todas las gestiones para tratar de seguir aportando distintas obras públicas en un departamento que ha crecido mucho, tal vez sea, siempre lo digo yo, el departamento de la provincia de San Juan que ha experimentado el mayor crecimiento demográfico, es un departamento muy grande, con más de 500 kilómetros cuadrados, donde los distritos están muy distantes unos de otros y donde tienen realidades distintas, pero bueno, con mucho trabajo y con mucho ingenio, el intendente obviamente y su equipo y nosotros que nos consideramos, no nos consideramos parte indistinta del gobierno municipal, sino como un equipo en general, trabajamos todos los días para canalizar las inquietudes de los vecinos. Bien, y en este crecimiento de Pósito, ¿cuál cree usted que es ahora lo que requiere el departamento? Porque a medida que ha ido avanzando en su historia y también en esto de convertirse en un polo comercial diferente, también ha ido requiriendo otros servicios y otras necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de Pósito? Pósito, hoy, si entramos, parece que hubiéramos estado viviendo una guerra, la verdad, porque tenemos obra pública por todos lados, se está llevando a cabo la obra de cloacas, ya se terminó en la rinconada, ahora está en el corazón de Villa Verastain, con una obra muy importante, que está muy ligada a la salud, que la verdad que viene a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, pero que es muy incómoda. Y obviamente lo vemos todos los que vivimos ahí y bueno, de alguna manera se tiene que hacer y la estamos viviendo. Pero Pósito hoy está teniendo casi todo, cuando esté concluida la obra de cloacas, va a ser un departamento que va a tener casi todos los servicios y eso lo hace atractivo para la inversión y sobre todo por su ubicación, por su red vial, que está muy bien conectado norte a sur, con la avenida Intendente Uñac, con la calle Vidar, con la calle Lemos, con la calle Chacabuco más al oeste, ahora con la autopista San Juan Mendoza y se está trabajando también en conectar el este y el oeste con la pavimentación de nuevas arterias. Ya hemos pavimentado calle 10 y calle 9 y está en el proyecto pavimentar calle 12 desde avenida Intendente Uñac hasta Ruta Nacional 40, la calle 12 desde avenida Verastain hasta Vidar y la calle Vidar desde 12 hasta calle 11 para hacer un circuito vial importante y poder sacar el tránsito pesado de nuestro centro comercial que cada día crece más y que confluye en una mayor cantidad de autos y de gente y donde hace muy peligroso el tránsito de camiones de gran porte, teniendo en cuenta que somos un departamento netamente agrícola con un perfil agroindustrial muy importante y que en esta época permanentemente vemos transitando los distintos camiones donde están sacando nuestra producción. Bien, o sea que hay que todavía ir potenciando este perfil para seguir creciendo en ese sentido. Seguro, Posito ha crecido mucho en infraestructura, ha crecido mucho demográficamente, en esta gestión que lleva a cabo el Intendente Abayay se han pavimentado más de 50 barrios y villas, se han hecho obras de agua potable, se han hecho obras de gas natural, las obras de cloacas que recién nombraba, primero se hizo en zona norte por otro programa que era por el PROMEBA que se hicieron, que todavía no están terminadas porque al ir desarrollándose nuevos emprendimientos inmobiliarios es como que se ha agrandado la obra y también se está llevando a cabo la obra en la avenida, en la Villa Brastain. En conjunto, juntamente con una obra muy anhelada por todos los positanos que en unos meses más, si no es a fin de año, serán los primeros meses del año próximo porque se ha visto un poco demorada porque se reformuló el proyecto y se reajudicó la obra a otra contratista que es la ampliación y repavimentación de la entrada principal de nuestro departamento que es la calle 11, donde hoy los que podemos pasar, ya se ve la obra, queda muy poquito, es una obra de cuatro carriles con todos los servicios sotellados, con la cloaca hecha, con calles colectoras o calles de servicio para que el municipio pueda transitar y brindarle los servicios a la gente, con dos rotondas de derivación, con iluminación LED, la verdad que es una obra que lleva un par de años, que ha causado una serie de molestias a los vecinos, pero que la vamos a disfrutar todos. Bien, y en este sentido, José Luis, ¿cómo se ve el panorama político para el 2019? Bueno... En el departamento, precisamente, porque si no vamos abriendo el panorama y está todo muy amplio. Nosotros venimos trabajando dentro de nuestros espacios desde hace muchos años, quien les habla hace más de 20 años que milita en el justicialismo y que he tenido el honor de acompañar a grandes intendentes, como fue Coco Uñac, en su momento, un intendente que hizo la transformación del departamento, si se quiere decirlo de alguna manera. Después estuve acompañándolo al actual gobernador, Sergio Uñac, cuando fue intendente, y ahora, con mucho gusto, he formado equipo con Fabián Avallá, y obviamente, Fabio no puede repetir mandato, porque es su segundo mandato, y la carta orgánica no lo permite, obviamente. Y, bueno, de la misma manera, yo, es mi segundo mandato como concejal. Así que, bueno, estamos trabajando dentro de la estructura de nuestra junta departamental. Creo que estamos en la consideración de la gente. Hay varios compañeros que pueden llevar a cabo, pueden seguir llevando a cabo los destinos del departamento, si así lo quieren los vecinos. Uno se pondrá a consideración, llegado el momento, muchos dicen que falta mucho, otros dicen que faltan poco. En política los tiempos, por ahí, cambian de un día para el otro, pero estamos trabajando para seguir consolidando este proyecto que humildemente creo que le hemos aportado muchas cosas a nuestro departamento, pero que también sabemos que queda mucho pendiente. Siempre quedan cosas pendientes, por el mismo crecimiento, por cosas que por ahí no se pueden hacer, y, bueno, las ganas están de seguir trabajando por el departamento. En la intendencia. José Luis, ¿se barajan algunos nombres ya? Porque hay algunas versiones que usted podría ser uno de los candidatos, ¿puede ser? Bueno, hay versiones, las que has escuchado vos, yo las he escuchado, pero también hay otros compañeros que están trabajando y que, bueno, las ambiciones en política son lícitas, son buenas porque hacen al crecimiento de las instituciones y, bueno, uno que viene desarrollando algún tipo de gestión durante estos años, hemos adquirido algún tipo de experiencia y, bueno, nos consideramos con ganas de poder afrontar una candidatura, pero no hay definición alguna. Desde ya, mi persona, voy a estar donde me necesiten. Si creen que puedo ser candidato y representar al partido en nuestro departamento, lo seré. Y si no, voy a estar dentro de la estructura partidaria donde sea útil y donde pueda seguir aportando un granito de arena para que Positos siga creciendo y se siga desarrollando como lo está haciendo hasta el momento, ¿no? Pero no hay una definición al momento. Pero cierta, coge con cierta ventaja cuando ha estado a tiempo como presidente del Consejo Deliberante y conoce los problemas del Positano y más fácil, digamos, ¿ah? Bueno, sí, en ese sentido sí, porque, bueno, soy Positano, nacido, criado, vivo, me he movido en distintos cargos, en el Ejecutivo y ahora, bueno, mi segundo periodo como concejal y como presidente dentro del Consejo Deliberante, eso hace que uno empiece a tener una visión más global del departamento, pero, a ver, gracias a Dios, en nuestra estructura política hay muchos hombres y mujeres que son grandes militantes, que son grandes funcionarios y que llegado al momento seguramente van a estar a la circunstancia de poder encabezar una candidatura. Si vos me preguntás si tengo ganas, la verdad que sería un honor, después de tantos años en esta actividad, poder representar la candidatura mayor a mi departamento. Pero lo importante es que no se pierda esto que recién decía que hemos logrado entre todos los positanos, más allá de los colores políticos, a nosotros nos ha tocado gobernar por la elección y el voto de la gente, que no es un cheque en blanco, sino que es una oportunidad que te dan y que se renueva cada cuatro años y que nos las han renovado, pero por sobre todas las cosas hemos armado un gran equipo, si lo vemos en términos deportivos, entre los ciudadanos, entre los vecinos de Pocito y el gobierno de la municipalidad para trabajar en pos del crecimiento en nuestro departamento y yo creo que con mucha humildad Pocito está siendo muy bien mirado en el contexto provincial. Bien. ¿Y cómo cree usted que debería darse la decisión al momento de ver quién será el que encabece la candidatura a intendente del PJ? Yo creo que son distintos factores que tendrán en cuenta, qué sé yo, obviamente tiene que ver la consideración del vecino, tendrá que ver alguna medición, tiene que ver también la visión que tenga el candidato de continuar con el proyecto, en fin, va a tener que ver mucho también la visión de los presidentes, del presidente de la Junta, del presidente del PJ, que es nuestro gobernador. Y llegado el momento, obviamente, y conociendo la capacidad que tiene el presidente del partido a nivel provincial y a nivel departamental, es que se tomará la decisión y será el compañero que mejor represente y que garantice seguir trabajando en el rumbo que se está haciendo hasta el momento. Bien. ¿Y qué va a pasar con el intendente Abayay, el actor intendente? ¿A dónde lo mandamos? ¿A dónde lo llevamos? No, Fabio, primero es una gran persona, es un gran militante, es un gran cuadro político formado. Él también, nos iniciamos juntos en este camino, cuando él era director de acción social, deporte, cultura y afines, porque era de todos. Yo era tesorero, él después acompañó a Sergio en el Consejo Deliberante, después fue diputado cuando Sergio renovó su mandato y después vino a ocupar un cargo y a reemplazar a un gran intendente, como lo fue Sergio, de hecho es gobernador ahora, y lo ha hecho de la mejor manera, ha estado a la altura de la circunstancia, ha trabajado denodadamente, ha seguido con el crecimiento integral de nuestro departamento, y yo creo que está capacitado Fabio para ocupar cualquier cargo a nivel provincial que se lo convoque. Pero como es un militante, como siempre lo hablamos, obviamente él va a estar donde el gobernador, que creo que lo va a convocar seguramente, no sé, no me va a estar en el trabajo, y seguramente que lo va a desarrollar de la mejor manera. Pero no, bueno, en política 2 más 2 no es 4, hoy no se podría hacer futurología, también en la calle hay muchos comentarios, pero bueno, que todavía son comentarios nada más. Bien. Y sobre el tema de las elecciones, porque también estamos en estos meses en definir si realmente San Juan adelanta sus elecciones, o si el cronograma establecido para agosto y octubre del año que viene. Sí, la verdad que sí, San Juan, bueno, como todas las provincias somos autónomos y tenemos las facultades de decidir cuándo vamos a las urnas, de hecho el gobernador mandó un proyecto a la Cámara de Diputados que se sancionó para crear las condiciones de poder adelantar las mismas, pero yo creo que hay una, de alguna manera hay una voluntad de adelantar las mismas, pero hasta el momento no hay oficialmente ninguna noticia que así nos lo diga. Estamos transitando, todavía estamos a tiempo, tengo entendido, estamos transitando los últimos días o en los últimos meses para que tomen esa definición. ¿Y esto no los apura un poco ustedes a ir, digamos, en las definiciones? Sí, y obviamente, obviamente, si se llega a realizar el adelantamiento de las mismas, va a apurar todo, va a apurar las definiciones, va a apurar la formación de las listas, también hay algo, el gobernador lo ha dicho, que él estaría dispuesto a sacar las pasos para no tener que ir tantas veces a votar, siempre y cuando exista el consenso, a pesar de que la mayoría en la Cámara está, pero bueno, él lo ha dicho públicamente, que si hay consenso de las otras fuerzas, así lo harán y si no, bueno, seguirá estipulado en el calendario electivo. Yo creo que estamos de acerca de definiciones, lo que pasa es que la realidad diaria todos los días nos sorprende, lamentablemente, y no con buenas noticias, y hace que todos estemos trabajando denodadamente para que esta crisis económica que está atravesando el país nos llegue de la menor manera, o se sienta de la menor manera acá en la provincia, y el gobernador constantemente está trabajando y está agudizando el ingenio para crear condiciones favorables para que la economía no se detenga, para que las fábricas no cierren, para que las empresas no cierren, porque eso va en detrimento del trabajo de todos los sanjuaninos, y un sanjuanino que esté sin trabajo, la verdad que es un problema para todos, y así lo siente el gobernador, y si lo transpolamos a los departamentos, en ese sentido también nos pasa lo mismo, así que estamos trabajando en el día a día para tratar de mejorar la calidad o aportar un granito de arena para que tengan mejor calidad a nuestros vecinos. Esto ya llegará, y bueno, tendremos definiciones más adelante. Y aquí los encontrará. Obviamente que es así. Listo, preparados. Bien, y desde Positos, ¿cómo se puede también realizar un aporte? Porque si vamos ampliando, digamos, el panorama y vemos a nivel nacional, y el PJ no se lo ve con una opción, por lo menos clara, para las próximas elecciones, para hacer una fuerte oposición y poder llegar a ganarle en un virtual escenario al presidente Macri, ¿no? En una reelección. ¿Cómo se puede llegar al aporte? ¿Cómo se logra unidad? Desde la unidad. Desde ya, desde la unidad. San Juan está unido. El PJ en San Juan está unido. Podremos pensar algunos distintos que otros, pero el núcleo está unido. Lo que estamos trabajando, obviamente, desde la presidencia del partido a nivel provincial y la presidencia del partido a nivel nacional, es en la unidad del justicialismo, en la faz nacional, para entre todos y sin ningún tipo de mezquindades, buscar el mejor candidato que represente el sentir del justicialista y el sentir de los ciudadanos de nuestro país y de nuestra provincia, que no la están pasando bien, que votaron un cambio. Yo no lo voy a juzgar. Si votaron el cambio es porque a lo mejor algo no se hizo bien, tendremos que mirarnos para adentro y ver qué hicimos mal para modificarlo, pero que ese cambio no ha llegado, no le ha llegado a la gente. Las economías regionales están paradas. San Juan no es la pampa húmeda. La realidad de las economías regionales de acá son distintas a la de Buenos Aires. Nosotros estamos a más de 1.200 kilómetros del puerto y tenemos que trabajar para que esta provincia, una provincia relativamente chica, que no gravita en el electorado nacional, pero sí está mirada por todo el país, por cómo está administrada y por las herramientas que permanentemente el gobernador pone a disposición de las distintas empresas para que vengan a invertir a San Juan y para que se creen puestos de trabajo. Yo creo que ese es el camino. Eso es lo que tiene que hacer el justicialismo, crear un programa de gobierno que sea una opción efectiva para las próximas elecciones, con un candidato que esté acorde. La renovación se viene, es algo natural. Eso no significa, como dije, o alguien por ahí tirar a los viejos por la ventana. No, muy por el contrario. Yo creo que los compañeros que han ocupado distintos cargos de relevancia tienen una experiencia muy importante y que tienen mucho para aportar al partido, pero lo tienen que hacer desde ese lado, aportando su experiencia y ayudando a que el justicialismo esté unido y que desde la unidad salga ese candidato que refleje la necesidad de todos los argentinos y los sanjuaninos, obviamente. No es tarea fácil, pero yo creo que la voluntad está y se está trabajando, se está trabajando en ese sentido. Bien, porque por allí, ahí en ese sentido uno lo ve del lado del periodismo, como que le falta todavía mucho camino. No sé si es agosto o octubre... Sí, falta, falta camino, pero no hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. Los tiempos de la política son otros, son muy dinámicos, puede cambiar en poco tiempo y ver estas luces verdes que se prenden en distintos sectores del justicialismo para tratar de todos sentarnos en una mesa, hacer una mesa larga, una mesa grande, y que de ahí pueda confluir un proyecto que sea superador a esta situación que nos angustia a todos día a día y que no vemos, por lo menos en lo inmediato, que vaya a cambiar. Y eso no es aportar contra la gobernabilidad, muy al contrario. Yo creo que si al gobierno nacional les va bien, nos va a ir bien a todos. De hecho, el gobierno nacional ha estado gobernando con minoría en las cámaras y ha sacado la mayoría de las leyes con el consenso y con el apoyo de la oposición, incluido el justicialismo. Así que la idea es que se vean, la idea es defender, en el caso de San Juan, el gobernador tiene la gran tarea de defender los intereses de todos los sanjuaninos, manejándose en un equilibrio que es muy difícil, pero trabajando para que al país le vaya bien y obviamente nos vaya bien a todos los sanjuaninos. Y en este escenario nacional, ¿se lo puede ver a Sergio Uñac también ubicado allí? ¿O usted prefiere que se quede acá en la provincia? Bueno, no, yo creo que a Sergio Uñac se lo ve, se lo nombra, o sea, es de público conocimiento, se lo marca como un dirigente muy valioso, como un dirigente joven, con mucho futuro, pero él personalmente ha dicho que su futuro inmediato está acá, él quiere trabajar para así, los sanjuaninos así lo desean ser selectos, para culminar un montón de proyectos que han quedado en el tintero, que están en vías de realizarse y que, bueno, cuatro años son pocos, ¿no? Hace falta dos periodos como para poder realizar todo lo que uno quiere y sobre todo él que tiene pensado un montón de cosas para nuestra provincia, muchas ya las ha puesto en marcha, él ha puesto en marcha, por ejemplo, que el eslogan lo dice, la revolución del deporte, la revolución deportiva, donde trae permanentemente eventos a nuestra provincia, donde están muy vinculados con el turismo, donde genera un círculo virtuoso, donde viene mucha gente, ahora este evento que vamos a tener, de la Superbike, con un autódromo que va a ser un lujo y muy pocos en el país de esas categorías, donde va a venir un montón de gente que va a venir y va a gastar, va a invertir en San Juan, también ha trabajado mucho para la producción, ha puesto una herramienta financiera a disposición del empresariado nacional para que vengan a invertir en San Juan, en fin, innumerables cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta provincia que es chica, que tiene el 80% de territorio de montaña, donde nuestro valle es muy poco y donde somos cada vez más sanjuaninos y donde hay que agudizar el ingenio para que la matriz productiva se amplíe y genere riqueza. Exacto, bien. Entonces se vienen tiempos de definición. Yo creo que sí, yo creo que se vienen tiempos de definición, yo creo que el verano va a estar calentito, no sé si es por el pronóstico de los meteorólogos o porque vamos a estar a muy pocos días de ir a las urnas. O sea, si se adelantan las elecciones y si no se adelantan también, porque en realidad a mediados de año está previsto que vayamos a elegir nuestras autoridades a nivel nacional, provincial y departamental. Así que bueno, estamos preparados, estamos con el overall puesto para trabajar, para seguir llevando adelante los destinos o acompañando al que tenga que llevar adelante los destinos del departamento y obviamente acompañando al gobernador Uñá para que siga llevando los destinos de la provincia como lo está haciendo hasta ahora. Bien. Bueno, le agradecemos, José Luis, por la presencia aquí en Canal 35. No, le agradecido soy yo. La verdad que muchas gracias. Primera vez que vengo a esta casa, lo felicito. Y agradecerle la deferencia de haberme invitado para charlar un poquito y contar un poco la actualidad de nuestro departamento y de nuestra provincia. En estas tardecitas, así que ya el clima cambia, está lindo para ir a Pocito, ¿no? Pocito siempre está lindo para ir a Pocito, todo el año. Les tiramos unas flores para que ellos sigan. Y nosotros ponemos el florero. Claro. Pocito está lindo, tiene muchas cosas para ver, para mostrar. Tenemos la ruta del vino, la ruta del olivo, hay eventos culturales permanentes, tenemos buenas vías de acceso. Bueno, hoy se ven un poco interrumpidas, pero por obras, por obras que las vamos a disfrutar todos. Pero estamos cerquitas, tenemos buen clima y sobre todo buena gente. Ah, muy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Mire que acá tenemos varios positanos que los representan. Bueno, muchas gracias, José Luis. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, chicos, ¿no?